NOTICIA IMPACTO NOTICIAS DE ARUBA El gran y reconocido luchador arubano Gregory Miller viajó esta semana a un casfield. Este próximo viernes 16 de abril tendrá una pelea. Tras varios meses de preparación, el deportista se encuentra listo para dejar el nombre de Aruba en alto una vez más. La pelea será transmitida en Aruba en el drive-in. Desde las 5 p.m. las puertas estarán abiertas para recibir al público fanático de Miller. La pelea tendrá lugar a las 7 y 30 p.m. hora de Aruba. Gregory Miller es el primer arubano dejando a Aruba en alto en lo que se trata en las artes marciales. Tras varias peleas, ha conseguido el resultado ganador. Miller ha peleado en varias oportunidades para Bellator MMA, de las cuales ha ganado 12 peleas y tan solo ha perdido 5. Pero esta vez está listo para ganar una más. Informo para Noticia Impacto, Maribel Lozano. Noticia Impacto.